El Señor, se cubre el veneno del pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. El Señor, que acabó de recibir el mismo sacramento, nos ayuda el Señor con la intención de Santa María de Guadalupe a la conciencia de los hermanos, como verdaderos hermanos, porque esto es nuestro Señor. Amén. El Señor, que esté con todos ustedes y con su espíritu, la bendición de Dios con todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se pasen en Jesús. Amén. Por eso es el paso nuestro en el Santa María de Guadalupe a la conciencia de los hermanos, como verdaderos hermanos, y con su espíritu, la bendición de Dios con todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se pasen en Jesús. Amén. 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 Amén.